Este sujeto que se acerca a tratar de tocar indebidamente a esta adolescente de 12 años es su padrastro. La menor que estaba recogiendo su ropa retrocede en señal de rechazo. Él apunta su mejilla como exigiéndole que le dé un beso. Ella corre despavorida hacia su cuarto para encerrarse mientras él va tras ella. Este es sólo un capítulo de una historia de terror que el acusado, Pedro Santos Cernaque Marcelo, trata de minimizar así. ¿Sientes un poco de arrepentimiento por lo que has hecho? Es mentira, es mentira. ¿Y los videos? ¿No es lo que es grave? ¿Es lo grave? ¿Ah, para qué es grave? No es grave estar acosando. No es una reflexión, hay dos cosas que se iban para ti. ¿Que era broma? No, que realmente, porque yo me iba a separar de su mamá, yo me iba a regresar con la mamá de mis hijos. La tía de la menor cuenta que desde hace cuatro años este sujeto se mudó a la casa del adolescente en Piura cuando inició una relación con su madre. Dice que juntas decidieron colocar un celular en una ventana para poder grabar al agresor y así obtener pruebas de la pesadilla que vivía a diario. Decidimos que ella haga un video para tener las pruebas con Tundecten, ¿no? Entonces mi sobrina hizo el video, lo que ha logrado hacer, bueno, dos videos y pues ahí se ve que esté degenerado pues lo que le quiere tratar de hacernos a mi sobrina. Tras el ataque la menor llamó a su hermano y luego junto a su madre se dirigió a la comisaría de Catacaos para realizar la denuncia. No puso resistencia pero sí está bastante sorprendido porque obviamente estos hechos se han acabado dentro de un domicilio y pensaba que nadie lo sabía. En tiempo récord el caso pasó al módulo de justicia de Catacaos donde se dictó nueve meses de prisión preventiva para Cernaque Marcelo. En las próximas horas será trasladado al penal de Río Seco en Piura.